Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy mi gente, estamos con bastantes videitos de la temporada de Vector Glare Como ya sabéis, Ubisoft España nos invitó a varios creadores de España a probar todo esto Así que estamos con todo lo nuevo Hoy vamos a probar el nuevo, bueno, el nuevo sistema de galería de tiro O el nuevo modo de práctica llamado galería de tiro En este caso es un campo de tiro, ¿vale? Para encontrarlo tenemos que ir a zona de aprendizaje Vamos justamente hacia allí y justamente aquí la vemos Galería de tiro Una prueba del daño y retroceso de cualquier arma Vais a ver que esto es bastante rápido, empieza enseguida Esto la verdad es que está bastante guay, agradecido Vemos este pequeño, bueno, este pequeño sistema Que por cierto, como veis, hay dos de cuatro calles en verde ¿Por qué? Porque de momento vamos a tener activas dos calles En este caso dos carriles, ¿vale? Cada uno vamos a poder hacer varias cosas Pero con el tiempo irán metiendo más, ¿vale? Ahora vamos a ver en este caso dos de esos cuatro Y el tercer y cuarto, pues, vamos a ver qué es lo que es, ¿vale? Como veis, tenemos tanto atacantes como defensores para elegir Obviamente vamos a elegir un nuevo personaje llamado Sengs, ¿vale? Con su nuevo arma POF Así que vamos a ir con ella, ¿vale? Igualmente, un caramelo Y si en mitad de la partida me apetece cambiar de personaje Es bastante rápido, es bastante guay Así que eso merece bastante la pena, la verdad Vamos a ver primero todo el tema O todo el sistema de campo de tiro Para que lo veáis profundamente En fin, todo esto en profundidad Como veis, tenemos una primera calle Que es para hacer Diana ¿Vale? Tenemos una Diana a cinco metros Diana a diez metros Diana a veinte metros Y Diana a treinta metros Como veis, aquí nos pone la distancia real que hay ¿Vale? Hay unos veintiún metros Por el hecho de que, como veis Mira, ¿veis eso de aquí abajo, gente? Eso significa la distancia a la que estamos de la Diana ¿Vale? Es decir, que si nos acercamos hasta aquí Deberíamos estar a cinco metros Si nos dejamos un poquito, como veis Estaríamos a siete ¿Vale? Esto es para reiniciar Porque imagínate que yo disparo aquí ¿Vale? Vale, pues como veis Aquí está la Diana ¿Qué ocurre? Que ahora mismo Quiero que esté limpia Pues le damos a reiniciar Y se limpia el completo Tenemos también, como está ¿Vais viendo? Otro aquí arriba ¿Para qué es? Efectivamente ¿Vale? Para que en este caso se ponga un monigote Para lo mismo ¿Vale? Podemos aquí disparar perfectamente ¿Vale? Para que nosotros vayamos haciendo cositas ¿Vale? Como veis Ahí vamos viendo todos los tiros Que hemos pegado Todo esto ¿Qué no nos gusta? Más distancia Diez metros Diez metros A pegarle tiros Taca, 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 taca Vale, aquí por si acaso podemos ver Obviamente Imagínate que eso está A tomar por saco ¡Uy! No sé dónde demonios le he dado Pues te vienes aquí Y lo ves perfectamente ¿Vale? Imagínate que estamos aquí disparando Tranquilamente ¿Vale? Estamos aquí tranquilamente disparando Tadí cualidades en plan Ahí va, caramelo ¿Y si te quedas 100 balas? ¿Qué ocurre? Pues bien Te vienes justamente aquí Y esto es mucho más rápido Que en caja terrorista Tú en caja terrorista Tienes que darle al F Y te darte un radazo Aquí no Todo ¿Vale? Pues hay que disparar Vienes una vez Te ha recargado Una vez ¡Pum! Un toquecito Y ya tienes Un caramelo Y si no me apetece jugar con este personaje O me apetece probar ahora mismo otro Como justo veis Abajo a la izquierda Podemos cambiar En este caso en PC Al número 7 Así que le damos Y como veis Se nos abre de nuevo el menú Podemos utilizar El personaje que queramos ¿Vale? Que vamos a coger en este caso Una Yo qué sé Una LMG de Zofia Pues vamos a darle a este Vamos a darle a reparición Y en apenas unos segunditos Estamos nuevamente Con el personaje seleccionado ¿Vale? Tal cual Y además seguimos por donde Lo habíamos dejado Por cierto Vamos a darle más de cerca ¿Veis esto de aquí? El tema de los colores Hemos estado probando antes Y según parece El tema de los colores Gente Yo pensaba que era Por esto de aquí ¿Vale? Si se lo pones de un color y tal Por ejemplo Si ahora mismo se lo pongo rojo Esto debería cambiarse a rojo Pero no sé muy bien Cuando cambio Cuando no ¿Vale? Sin embargo ¿Veis? Si yo cambio de arma Si que es diferente No sé si esto es Por el cambio de arma O por A saber qué ¿Vale? Pero bueno Vamos a dar a reiniciar Igualmente Voy a ponerme Bueno eso ya lo pondré Luego tranquilamente Esta es la primera calle ¿Vale? Como estáis viendo Esta es la primera calle ¿Por qué? Porque es una pequeña diana ¿Vale? En la que podemos ver Tanto una diana circular Como una diana En este caso De persona Si pasamos a la segunda calle Que por cierto Aquí como vemos Es la zona 1 ¿Vale? Por cierto Vamos a ver todo el El Bueno El estadio donde estamos ¿No? El lugar donde estamos Que como veis Es un Es un mapa de No sé Diré que es el mapa de estadio Aunque no creo Creo que es un mapa Algo más grande Que el de estadio La verdad es una zona de prueba Más grande ¿Vale? Allí al fondo nos pone 1 Y aquí tenemos el número 2 Que como veis Justamente al acercarnos Aparece o se enciende Esta pantalla ¿Por qué? Porque esto está hecho Intuyo que para Para ahorrar Rendimiento ¿No? Como veis En el momento que pasas De puerta Pumba Se activa Y de hecho se activa Hasta el número 2 Como veis Allí el número 1 No está activo Me meto Se activa Aquí no está activo Me meto Se activa ¿Vale? Este sería En la zona número 2 Que en este es Tenemos más de lo mismo ¿Vale? Tenemos el tema De los 20 metros Ahí lo tenemos Ahí tarda un poquito La verdad tarda un poquito En ponerse Pero bueno Y tranquilo perro Y aquí como veis Tenemos una diana ¿Qué se puede hacer En esta diana? Pues entre otras muchas cosas Por cierto Si queremos No recargar Y también te venimos aquí Es más rápido ¿Vale? Puedes ponerle El personaje tanto de pie Agachado Que te veo De pie Agachado Que te veo Chaval Y último Tira en el suelo ¿Vale? Obviamente el pegarle Instantáneo Pac 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 Pero es que está bastante guapo No sé porque hay veces Que no se pone como tal No sé Igual tendré que esperar Unos segundillos O eso creo Pero bueno ¿Qué se puede hacer con esto? Que es lo chulo de este sistema Que tú por ejemplo puedes ¿Veis? Puedes calcular Qué daño hace cada arma De todas ¿Vale? Además como habéis visto Te dice Qué daño le ha provocado A ese sujeto ¿Vale? Rojo Significa muerto ¿Vale? En este caso Ha sido un tiro al pecho No le he matado Un tiro a la cabeza Sí que ha matado Pero tú habéis notado Ese sonido Ojalá En este caso Ojalá En Remus y Siege Tuviéramos una confirmación De impacto a cabeza ¿Vale? Para que cuando pegáramos a cabeza Sonase Algo que nos No sé Que nos sonara satisfactorio ¿Vale? Que pegáramos y Oh, qué rico papi Pues tal cual Vale, en este caso Vamos a reiniciarlo Pero todo Habéis visto que hay como Una especie de combinación Mira, uno ¿Veis esa barrita en roja O esa barrita que se va quitando? Eso es la vida ¿Vale? Como estáis viendo Aquí nos va diciendo Lo que, pues eso Lo que nos va Quitando Y lo que nos va haciendo de combo Si disparamos al brazo Obviamente no moriría Por eso está en ese grisáceo Dos tampoco Pero con tres Sí que moriría ¿Vale? O al menos ocho creo A ver Uno, dos, tres Ah, con tres Ah, mira Porque todavía no estaba Vamos a verlo Uno, dos Tres Cuatro Vale, con cuatro sí ¿Veis? Se ponen rojos al completo Mira esto Podemos calcular Qué daño le hacemos A lo que sea ¿Vale? Seguido que me quedo De esa bombilla Ahora tenemos Cuatro mil de daño Cinco mil de daño Bof Aquí obviamente Se puede calcular Literalmente Qué armas hacen más daño Qué armas son mejores Para cada cosa ¿Por qué? Porque aquí podemos ponerlo aquí Podemos ponerlo a 20 metros Y a ver qué es lo que ocurre con esto La verdad ¿Cómo se ve tú? Pues se podemos decir Y aquí podemos ver Cuántas balas le hemos pegado Hemos pegado 50 de a saber cuántas ¿Vale? Esto, gente Es una locura Es mucho mejor De lo que esperaba Pero mucho mejor ¿Vale? La verdad es que Como ha dicho Pablo A ver, Melo Tampoco se puede hacer mal Esto No puede salir A ver, se puede hacer mal La verdad Como veis De momento solamente tenemos Dos calles abiertas Como hemos visto en esa pantalla De inicio Incluso, bueno Como hemos visto en esa pantalla Que he puesto en miniatura O eso creo Pero Como estáis viendo Justamente por aquí En esta Esta es la zona número 2 Aquí tendríamos la zona número 3 ¿Vale? En la zona número 3 De momento no hay nada Porque obviamente todo esto Está en pruebas En prácticas y tal Pero yo intuyo Que va a ser estilo Valorant Es decir Que tú podrás disparar En la zona número 3 Que por cierto Tanto la zona 3 como 4 Se irán abriendo A lo largo de un tiempo ¿Vale? No nos han dicho tiempo Sino simplemente Que lo pondrán con el tiempo ¿Vale? No sabemos si en unos meses A saber cuándo Esperemos que en un corto periodo De tiempo Porque así Aquí se puede practicar y mucho ¿Vale? Entonces fíjate ¿Vale? ¿A cuánto nos suele vamos a encontrar enemigos? A 10 metros Vamos a limpiar Agachado Y a disparar a tope ¿Vale? Que no me gusta agachado De pie Venga a tope Tira el suelo Venga Tira el suelo Ahí a tope ¿Vale? Pegándole Vale Reiniciamos 20 metros Vale Reiniciamos De pie A tope ¿Vale? A pegarle Que no nos gusta Venga Vamos a coger y cambiarme de personaje Así que venga En este no Un glass por ejemplo Venga Reaparecer Y por cierto Si se pueden cambiar las miras incluso ¿Vale? Que no lo he dicho Pero si se pueden cambiar las miras De hecho nos venimos aquí al equipamiento ¿Vale? Venimos aquí a este Y en lugar de la repetición Le damos a alarmas como tal ¿Vale? Aquí podemos poner Todas las que tiene personas como tal ¿Vale? Así no No hay ningún tipo de duda en nada ¿Vale? Se puede hacer todo como debería ¿Vale? Todo correcto Todo bien Le ponemos Reiniciamos Y perfecto Así es como no hay que disparar a la gente ¿Vale? No hay que hacerle siluetas Hay que Oh Disparar a cabecita ¿Qué daño le he hecho? Ah No me dice que daño le he hecho Porque es muerte Y por eso no me lo quiere decir Es un secreto a voces amigo Pero bueno gente Lo que iba comentando Que una de las calles Que podrían poner Y que posiblemente vayan a poner Porque es lo más lógico Es que pongan dianas móviles Es decir Que pongan objetivos Que se vayan moviendo Para que tú tengas que trackearlos Es decir Que tú tengas que estar Fijándolos Mientras se van moviendo Para que tú pues Puedes ir practicando tranquilamente ¿Vale? Para que tú te vayas moviendo Para que tú estés quieto Y para que enemigos se vayan moviendo ¿Vale? Para que tú estés ahí Practicando De momento Bastante contento con todo esto ¿Vale? Vamos a echar un último vistazo Así a todo esto de fondo Por cierto No voy a pedir reto de likes Lo que sí que te voy a pedir Es que des like ¿Vale? No sé a qué like vamos a llegar La verdad A cuánto llegaremos Pero solo lo único que te pido Es que des un buen like Y por supuesto Que comentes en el vídeo ¿Vale? Eso es casi que obligatorio Compañero Para que me digas Si te ha gustado O no te ha gustado Vamos a ver todo esto Esta fecha como de costumbre Está aquí 14 de April De abril Así que ahora tenemos ¿Vale? Interesante cuanto menos La verdad Gente Lo he dicho Dejadme en los comentarios Que opinas Respecto de este campo de tiro La verdad es que Personalmente bastante guay Por cierto He elegido atacantes Pero obviamente Se pueden elegir defensores Y todos los que te den la gana ¿Vale? Vamos a coger un eco Una escopeta O una escopeta por ejemplo Así de últimas para despedir Y vamos a pegar un perdegonazo A unos 20 metros Así que amigo 10 metros 10 metros Vale Un interesante Vamos a irnos a este mejor de aquí Para ver todo esto Amigo Reiniciamos Unos 10 metros Y a ver Le hemos quedado 93 de vida A esta distancia A unos 10 metros 93 de vida Interesante Reiniciamos Y ahí lo habríamos matado Porque hay uno Uno de los perdegones Ha ido justamente a la cabeza Impresionante Mi gente Un placer Y si queréis que Metamos aquí un poco de guías Con estas cosas Me digáis en los comentarios Incluso de Caramelo ¿Qué armas hacen más daño? Iremos comparando Así que nada Un placer en el próximo vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo